¡Oh, guau! ¡A, B, S, N, D, P, Q, R, M, E! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Déjenme quito mi cubrebocas para que me puedan escuchar mejor. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2. Hoy nos toca la asignatura de lengua extranjera inglés. Con el tema, exploremos algunas fábulas. Y para comenzar, ya está aquí nuestra maestra Lupita. ¡Bienvenido, Lupita! ¡Hola, Brisa! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Permíteme quitarme mi cubrebocas y guardarlo correctamente en mi bolsa de plástico. Sí, muy bien. Ok. ¡Estoy muy feliz de estar aquí! ¡Hola, niños! ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que todo viene en casa con ustedes. Bien. Brisa, ¿qué te parece? Antes de iniciar nuestra clase, sí. Antes de iniciar nuestra clase, les recordamos a los chicos las recomendaciones que debemos seguir para no enfermarnos. Bien, como se dan cuenta, chicos, tenemos que seguir. Mantén tu distancia. Mantén tu distancia. Mantén tu distancia. ¿Qué les parece? Vamos a la siguiente. Ok. Come comida saludable. Exacto. Eat healthy food. Right? Next, please. Wear a mask. Usa cubrebocas. In case you need to leave home. Si tienes que salir de casa, recuerda usar tu cubrebocas. Y lo más importante, cubrir nariz y cubrir boca. Al retirarlo por alguna necesidad, recuerda manipularlo del resorte y guardarlo en una bolsa de plástico. Guárdalo correctamente. And the most important, remember to wash your hands. Lava tu mano. Es muy importante. Tantas veces sea necesario, ¿verdad, Brisa? Ok. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Qué te parece? Sí, I'm ready. Estoy lista. Perfect. Are you ready, kids? ¿Ustedes, niñas y niños, se encuentran listos? Ok. Today we have a fantastic class. Today we are going to talk about fables. Vamos a hablar de fábulas. ¿Qué te parece? Pero, ¿qué son las fábulas? Las fábulas, ¿no lo recuerdas? Las fábulas, they are short stories, usually they characters are animals. Son cuentos cortos y los personajes son animal. Nos invitan a hacer una reflexión para seguir siendo mejores personas cada día. Y a esta reflexión le llamamos moral. O sea, ¿qué es la? La moral es una... La moraleja. Perfecto, Brisa. Es una moraleja. ¿Qué te parece? ¿Recuerdas alguna fable? Do you remember a fable? Recuerdo una de un león, pero la verdad no me acuerdo muy bien de lo que pasaba en la historia. No te preocupes. Girls and boys, do you remember fables? ¿Ustedes recuerdan alguna? Estoy segura que sí. ¿Qué les parece? The sheep and the pig. Los borregos y el cerdo. ¡Ay, sí! Si ya la recordaste, Brisa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal de la lamb and the pig? El cordero, también con el puerco. ¿Qué tal de la torto and the hare? ¿Recuerdas esta? La tortuga y la... La liebre. La liebre. La liebre. The fox and the seven little goats. The fox and the seven little goats. ¡Ay! Sí, sí, me acuerdo. ¿Recuerdas esta? Ok. Las siete cabritas. Oh, what about the dog and his reflection? ¡Oh! ¿Cuál crees que sea esta? El perro y su... ¿Espejo? ¿Reflejo? Muy bien. Tenemos algunas con los mice. The mouse and the elephant. ¡Oh, wow! El ratón y el elefante. ¿Qué te parece? Tenemos muchos animales que nos van a contar una fábula. ¡Ay, increíble! ¿Qué te parece? Vamos a la pantalla y vamos a compartir una fábula que nos envía Miss Rosalía. Por razones obvias de contingencia, Miss Rosalía no puede estar con nosotros. No. Pero se envía esta bonita fábula. Kids, I want to let you pay attention. Quiero que pongan mucha atención y cuando terminen de verla, por favor, analicen cuál será la moral of this fable. La moraleja de esta fábula. Y también descubran el título. Tal vez es alguna de estas. ¡Aquí vamos! ¡Corre el video! Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rosalía. Hello, how are you? I'm Rosalía. Recuerda que estamos aquí para practicar nuestro inglés. We're going to practice a little bit of English. Hoy te voy a contar acerca de las fábulas. ¿Sabes que hoy tengo unas ricas uvas para comer? Me encantan las uvas. Y por eso me acordé de esta fábula que te voy a contar. Today, we're talking about fables. You know why? Because I have some nice grapes to eat later today. And that's why I remember one of my favorite fables. ¿Te gusta leer? A mí me encanta. Do you like reading? Reading is great. I love reading. And reading is very important. Las fábulas también son muy importantes. Las fábulas son pequeñas historias que usualmente tienen que ver con animales y que además nos enseñan algo. Fables are very interesting stories. They're usually very short. And animals are in the fables. And there's also a lesson for us. Something important to understand. Esta fábula es acerca de un zorro que un día iba caminando y encontró unas uvas que se veían riquísimas. Mmm, qué ricas. This fable is about a fox that was walking and found some grapes. Mmm, they look very nice. El zorro trató de alcanzar las uvas y saltó, pero no las alcanzó. Saltó, saltó y no las alcanzó. The fox had to jump to try to get the grapes. He jumped and he jumped, but the grapes were too high. Hmm, de seguro ni estaban buenas. Hmm, qué importa. No problem. I'm sure they were not good. ¿Te gustó la fábula? Did you like it? ¿Qué te parece si hoy hablas con tus papás o con tus abuelitos por teléfono y les cuentas acerca de las fábulas? Why don't you talk to your mother or your father or your grandparents when you found them and tell them about fables? Cuéntales sobre tu fábula, la que acabas de escuchar, y pregúntales a ellos. Tell them about the fables you like. This one I told you about today. And ask them about their favorite fables. Ya sabes varias palabras en inglés que puedes practicar. Fox, zorro, grapes, uvas. Nos vemos hasta la próxima cápsula. Y recuerda cuidarte. Hasta luego. See you next time. Remember to look after yourself. Girls and boys, did you like this fable? ¿Niñas y niños, les gustó la fábula? ¿Can you find out which one is it? ¿Descubrieron cuál era? Brisa, ¿lo descubriste? Sí. Teníamos un personaje, bueno, parecido a este, que era como un zorro. Ok. Y unas uvas. Grapes and fox. Exactly. The fox and grapes. El zorro y las uvas. ¿Y cuál sería la moraleja, chicos? Chicas y chicos, díganos cuál fue la moraleja. Brisa, ¿tienes idea? I think, yo pienso, que a veces no nos gusta lo que no tenemos. Nos hace sentir incómodos cuando no tenemos algo que queremos. Exactly. You often dislike what you can have. No te gusta cuando no lo consigues, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué pasó aquí con el fox, con el zorro? Bien. Decía que estaban tratando de alcanzar las uvas, pero no se esforzaba demasiado para alcanzarlas. Se vio por vencido. Y finalmente. Entonces, ¿cuál es la moraleja, chicos? Vamos a tener que buscar lo que queremos. Vamos a hacer un esfuerzo para lograr todo lo que nos proponemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Brisa, ¿te gustaría escuchar otra fábula? Sí, me encantan las fábulas ya. Me volví tan. Girls and boys, what fable would you like to listen? ¿Qué fábula les gustaría escuchar? ¿Qué te parece The Lion and the Mouse? Sí, esa es perfecta. Ok, girls and boys, listen to this fable. Escuchen esta fábula y vean a la pantalla. Recuerden que al final nos tienen que platicar cuál es la moraleja. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Me ayudas? Sí. ¿Cómo me ayudas a decírselas en español y yo en inglés? ¿Qué te parece? Es una buena idea, ¿no? That's good. Bien. Ok. Muy bien. Please. This fable is The Lion and the Mouse. El león y la... Y el ratón, perdón. Ok, here we go. Once upon a time, there was a lion sleeping in the jungle under a tree. Había una vez un león durmiendo debajo de un árbol. First, when a little mouse was passing by, she started playing near the lion's face. Primero, cuando pasaba un ratoncito a su alrededor, empezó a jugar cerca de la cara del león. Suddenly, the lion woke up and cut the mouse. He was going to kill the mouse. De repente, el león despertó y atrapó al ratón y lo quería matar. Then, the mouse requests for forgiveness. And the lion let him go. Después de un rato, el ratón le suplicaba que no lo matara y el león lo dejó ir. After some days, the lion was caught in a net. Después de algunos días, el león quedó atrapado en una red. The mouse saw the lion in problems and caught in a net with his teeth. El ratón vio al león en problemas y cortó la red con sus dientes. Finally, the lion was free. Finalmente, el león quedó libre. That's the end of the fable. Girls and boys, did you like the fable? ¿Qué les pareció esta fábula, chicos? ¿Descubrieron la moraleja? Brisa. No sé si escuchaste la moraleja de esta fábula. Sí, que todos necesitamos ayuda de los demás. Never underestimate anyone. Nunca subestimes a nadie. Lo acabas de decir, Brisa. Pensó que como el ratón era muy pequeño, no iba a poder ayudarlo, ¿verdad? Brisa, otra cosa. Al contar nuestra historia, ¿escuchaste algunas palabras para platicar la fábula? ¿Pusiste atención a algunas palabras? Sí. Recuerdo que la primera era first. 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 La segunda era then. Ok. Y bueno, se repetía. Era then, then, and, y finally, finally, perfect, Brisa. Esas palabras que acabas de mencionar nos van a ayudar a decir una secuencia, ya sea en este caso de la fábula o de alguna descripción que ustedes vayan realizando. Realizando tal vez una, no sé, ¿qué realizaste durante el día? Por ejemplo, tú, Brisa, antes de venir aquí al estudio, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, primero, pues me levanté, luego desayuné, después me puse a leer un poco y después ya comí. Y finalmente, pues, me vine aquí y llegué al set. Perfecto. ¿Escuchaste que utilizaste muchas veces después? Después, sí, y después. Pues estás dando una secuencia de tus actividades. En inglés, siempre que iniciemos un texto, vamos a decir first. First. First significa? Primero. Primero. Help me to repeat, girl, somebody. First. 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 Ok. Después, utilizaste tú la descripción de tus actividades antes de venir. Vamos a utilizar then. Repeat. Then. Then. O también podemos utilizar next. Next. Estas palabras son sinónimos. Then. Then I took a shower. Then I had my breakfast. Entonces, te ayudan a decir la secuencia de un suceso que estás narrando. ¿Y cuál fue la última que me dijiste? Finalmente. Finally. Finally. All right. ¿Qué te parece? Son como conectores, ¿no? Que nos ayudan a ir contando la historia. Bueno, en este caso van al inicio, usualmente van al inicio de tu oración y siempre vas a tener cuidado de poner una coma antes de contar tu experiencia. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Another fable? Sí, otra. Otra. ¿Qué te parece? Girls and boys, do you want to listen to another fable? Here we go. Listen. This fable is above the turtle and the hair. ¿De qué es esta? Acerca de la tortuga y la liebre. Los invitamos a ver en pantalla las imágenes and pay attention. Recuerden que nos dirán la moraleja. Here we go. Pongan atención. Once upon a time, there was a very arrogant hair. She used to say, I am the fastest animal. Había una vez una liebre muy arrogante que solía decir, soy el animal más rápido. Cuando pasaba cerca de la tortuga, la liebre siempre decía, miren a la tortuga. Es muy lenta. Un día, la tortuga se enojó e hizo una apuesta con la liebre. Hagamos una carrera y apuesto a que te ganaré. Veamos quién ganará. Ok, acepto. So, all the animals were there and the race started. Todos los animales estaban de espectadores. Y la carrera comenzó. The hare was sure she was going to be the winner. So, she decided to take a nap under a tree. La liebre estaba segura de ganar. Por lo tanto, decidió tomar una siesta debajo de un árbol. Meanwhile, the turtle went slow, but without stopping. Mientras tanto, la tortuga iba lenta, pero sin detenerse. When the hare woke up, she ran very fast. But it was too late. The turtle had won the race. Cuando la liebre despertó, corrió muy rápido, pero ya era demasiado tarde. La tortuga había ganado la carrera. That's the end of the fable. Y ese es el final de la fábula. Here are some boys. What do you think was the moral of this fable? ¿Cuál creen que sea la moraleja? Let's think, let's think. ¿Tú ya la tienes brisa? Sí. Que nunca hay que subestimar a los demás. Porque la liebre se creía mucho y decía que ella era muy rápida. Y entonces hizo menos a la tortuga. Y la tortuga iba lenta, pero segura. Exacto. The moral is really similar to the previous one. Se parece un poco a la anterior. En este caso, la moraleja es, nunca debes burlarte de los demás. Recuerda que con esto, pues vamos a ser mejores personas, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece, Rita? Pues sí, nunca hay que subestimar a nadie. Así es. Bien. ¿Qué te parece? Mira, la fábula que tenemos por acá, seguramente ustedes ya la identificaron. Yes. Habla de un dog, trae su hueso. Pero queremos que ustedes, girls and boys, can you help us to put in order the sentences? ¿Creen que nos puedan ayudar a insertar los enunciados a la fábula? Here we go. ¿Qué te parece? ¿Tú les ayudas a ellos? Perfect. Yo les ayudo. Yo voy a tomar esta frase. Then he thought it was another dog with a bigger bone. So he jumped and dropped his bone. ¿Qué dirá este enunciado primero, Britt? A ver si lo captamos. Después, él pensó que era otro perro. ¿Otro hueso? Otro hueso muy grande. Otro perro con un hueso más grande. Más grande. Perdón. Ajá. ¿Y? Y él saltó y tomó su hueso. Quería tomar el otro hueso, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Cuál imagen crees que sea? Girls and Boys, descubran a qué imagen se refiere este enunciado. Bueno, tomó, perdón, saltó porque pensó que era un hueso más grande, ¿verdad? ¿Cuál creen que sea? Did you get it? Perdón. ¿Ya lo consiguieron? ¿Crees? Recuerda que el hueso lo veía él más grande. Más grande. En el reflejo. Perfect. ¿Me ayudas a colocarla ya? Bien. Otro enunciado de esta fábula nos dice, First, a dog was running home with a bone. First, a dog was running home with a bone. ¿Tienen idea qué dice este enunciado? Girls and Boys, niñas y niños. ¿Qué dirá Brisa? Primero, el perro estaba corriendo hacia su casa con el hueso. ¿Cuál crees que sea la imagen? Yo creo que es esta. ¿Por qué identificaste que era esa? Porque dice First. Perfect. Good girl, you are so smart. Como las niñas y niños de nuestra clase. Muy bien. Otro enunciado que tenemos de esta fábula dice, He was running as fast as he could. He crossed the river and saw himself in the water. Qué bien. Él corría tan rápido como podía y al cruzar el río vio su reflejo en el agua. Perfect. Good job. Buen trabajo. ¿Cuál consideras que es la imagen? Perdón. ¿Esta? Fíjate bien. Él iba corriendo y se iba a cruzar el río. Perfect. Perfect. Corresponde a esa. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ustedes, niñas y niños en casa, ¿qué tal? ¿Lo están descubriendo igual que Brisa? Very good. Ok, we have another sentence. The dog just bit into the water, but didn't get that bigger bone. El perro mordió el agua, pero no consiguió el hueso más grande. El hueso estaba solo reflejado en el agua, ¿verdad? Sí, por eso no lo pudo morder. Ok, ¿me ayudas a ponerla? Sí, claro. ¿Qué les parece si van buscando la imagen donde corresponde este enunciado? Vamos a ver. Está. Perfect. Well done. Well done, kids. Buen hecho, niños. Y nos queda una, ¿verdad? Finally, he lost his bone and went back home very sad. Girls and boys, ¿qué nos dirá este enunciado? Finalmente, el perro perdió su hueso y regresó a casa muy triste. Muy triste, ¿verdad? Ok, kids. ¿Qué les parecieron las fábulas del día de hoy? Vamos a pegar este enunciado, Brisa. Sí. Gracias. Thank you very much. And remember, kids. Palabras que conocimos el día de hoy. First. Help me to repeat. First. First. Then. Next. Next. And finally. Cuando tengas que poner una secuencia en orden, recuerda bien estas palabras para que puedas realizarlo mejor. Ok, Brisa, ¿guienes qué? Today, we have already finished. Oh, no. Ya terminamos nuestra clase. Girls and boys, niñas y niños, espero les haya gustado esta clase y los invito a compartir estas fábulas con sus papás. Pueden leer más con el apoyo de un adulto en internet. Thank you for your attention. Thank you so much, Lupita. Thanks to you. Thanks for your help. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la clase de lengua extranjera, inglés. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No, pero es momento de movernos un poco, Lupita. ¡Ah, ok! ¡Let's do it! ¡Ok, let's do it! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. No ventamos. Bien, exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Jair. Ahí, bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas. Sin flexionar, cuida. No flexionar rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro. Y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos. Los vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión. Como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza. Que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Ok. Perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión. Extendo. Con fuerza. Con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza. Que se vea. Bien. 90 grados. Perfectamente bien. Realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados. Bajamos. Flexión. Extensión. Flexión. Extensión. Muy bien, Jair. Exacto. Así. Perfecto. Otra más. Una vez más. Con fuerza. Que se vea. Otra más. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la página con 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 la página con